Les decíamos que preocupa la situación sanitaria en algunos residenciales para adultos mayores, porque si bien avanza la vacunación y muchas de las personas que viven allí ya cuentan con las dos dosis, se están dando algunos brotes en algunos casos de COVID-19. Con este tema está May Correa. Adelante, May. Gracias, Lore. Retomamos el contacto tal cual lo señalabas. Estas personas mayores que viven en residenciales están inoculadas con ambas dosis de Pfizer. Según se nos ha dicho, están cursando la enfermedad con síntomas leves, algunos picos de fiebre, malestar, resfrío tal cual lo señalan las autoridades de cómo se cursa la enfermedad cuando uno ya está inoculado. Sabino Montenegro, usted es el presidente de Integra Residenciales. Son dos de los hogares los que están con casos positivos. ¿De qué cantidad de adultos mayores estamos hablando? ¿Cómo se está monitoreando también el estado de salud de estas personas? Buenos días. Bien, el estado que tienen en este momento las personas, es un estado de... están en buen estado, están cursando la enfermedad con unos picos de fiebre y con malestar, básicamente. Tenemos en este momento, tenemos dos centros que ya han sido vacunados, con la segunda dosis de Pfizer, con más de 20 días de transcurrida la vacunación. Y bueno, son cinco personas en un centro que tenemos en este momento y tres personas en otro centro. Estas ocho personas son personas mayores. En el día de hoy estamos teniendo el resto de los PCR, de las demás personas y de las personas que trabajan en los centros. Ante esta situación, ¿cómo se activa el protocolo? ¿Se los separa, se los aísla en una habitación especial? ¿Qué pasa con los funcionarios? El protocolo es exactamente el mismo, que está desde marzo del año pasado. Se separan las personas, se aíslan. El personal que llega a estar con COVID no va a trabajar. Por supuesto también se queda en su casa. Y bueno, y transcurre la enfermedad como hasta ahora. El protocolo no ha cambiado en ese sentido. Hay un prestador de salud que es quien regula de alguna manera, los visita diariamente para llevar... ¿Hay controles médicos a estas personas que están cursando la enfermedad? Sí, sí, claro. ¿Ninguno ha ameritado, por ejemplo, una internación? Ninguno ha ameritado una internación. Los datos que tenemos de hace un rato es que siguen muy bien y que nada daría a indicarle que tengan que ser internados, trasladados a una emergencia o a un sanatorio. ¿Tiene edades de estas personas mayores? Sí, están en el entorno entre los 75, 76 años ahí y hasta 92, 93 años. ¿Hubo inspecciones por parte del Ministerio de Salud Pública? Porque tenemos conocimiento que en la calle, en uno de los residenciales, en realidad hubo una inspección del Ministerio. Sí, el Ministerio hace inspecciones cuando es necesario o cuando tiene alguna denuncia del centro. Nosotros en eso no participamos, nosotros lo que hacemos es de alguna manera apoyar a los residenciales para que transcurran este problema lo mejor posible, pero no tenemos injerencia en lo que es quien nos regula, que es el Ministerio de Salud Pública y el MIDE. ¿Qué pasa con los funcionarios? Los funcionarios que estén con síntomas no tienen que ir a trabajar, ¿verdad? O sea, eso es algo que está en la ordenanza de salud pública, en el cual un funcionario que sea positivo no puede ir ni a ningún trabajo y mucho menos a un residencial. O sea que si existe algún funcionario que ha transcurrido esa información en las últimas horas, que ha ido a trabajar, está haciendo algo que no es legal, ¿verdad? ¿Ustedes recibieron alguna denuncia de funcionarios? Bueno, nosotros al menos la tuvimos. No, nosotros directamente no hemos recibido ninguna denuncia de funcionarios, de un residencial de nuestra asociación que haya ido a trabajar. Si eso se va a suceder, la asociación va a actuar rápidamente haciendo también una denuncia que eso no puede suceder. ¿Qué consecuencia puede tener que se lo expulse de la asociación? ¿Que haya alguna consecuencia o denuncia a nivel del Ministerio de Salud Pública? En principio, nuestra asociación, por supuesto que si hay un residencial que avalado por su director o el dueño del residencial hace trabajar a una persona que esté con COVID, realmente no va a pertenecer más a nuestra asociación. Nosotros no amparamos ese tipo de cosas. ¿Hicieron las consultas en estas últimas horas respecto a esa situación de denuncia que hay por parte de los funcionarios? No, nosotros... Eso nunca ha sucedido. En este año que tenemos de pandemia, en más de 100 residenciales que nuestra asociación está en este momento que tiene como socios, no ha sucedido nunca de una denuncia de ese tipo. Nosotros, si la recibimos, la confirmamos, nosotros no estamos para amparar esas cosas, tampoco estamos para amparar a los residenciales que no tienen la habilitación de bomberos, que no están debidamente registrados en el Ministerio de Salud Pública, que no están... Han solicitado ya la habilitación y además están en trámite de habilitación. Para ser socio de nuestra asociación, esos tres puntos son letales. O sea, no puede haber un residencial que no tenga la habilitación de bomberos o la esté tramitando en este momento y que no esté tramitando la habilitación en el Ministerio de Salud Pública, no tenga un número de registro. Montenegro, usted me decía acerca de una decena de contagios a nivel de adultos mayores, pero con los funcionarios se hicieron los testeos, se los hizo pobo. ¿Tiene algún caso confirmado? Eso automáticamente funciona. Cuando hay un caso positivo de COVID, se hace el test a todos los funcionarios y a todos los residentes. O sea que nosotros... Eso sabemos que viene funcionando a través del Ministerio de Salud Pública muy bien. ¿No hay casos positivos de funcionarios? En este momento no tenemos casos positivos de funcionarios en ninguno de nuestros centros. ¿Cómo fue la vacunación a nivel de funcionarios? ¿Por qué muchos se habían resistido a inocularse? En el caso de la asociación, hemos tenido... No digo el 100% porque hubo muchos funcionarios que tuvieron COVID-19 en el cual no se pueden vacunar. Pero de hecho nosotros creemos que están en el entorno del 98 o 99% de los funcionarios que se vacunaron. Se han vacunado todos los funcionarios. ¿Qué cantidad de residenciales integra la asociación? Más de 100 residenciales. ¿Aquí en Montevideo o a nivel país? A nivel país. ¿Y cómo están a nivel de contagios? Y a nivel de contagios, en este momento tenemos esos dos centros y hemos tenido antes de la vacunación una decena de centros que se han contagiado. ¿A nivel de fallecidos por COVID en los residenciales? Y a nivel de fallecidos, estamos en el entorno de unas 30 personas, 35 personas que han fallecido por COVID. Montenegro, ¿cómo se va a seguir monitoreando la situación sobre todo ante estas denuncias y las situaciones puntuales que se registraron en estos dos residenciales? Y nosotros estamos atentos. Tenemos nuestra página web www.residenciales.com.uy Ahí pueden escribirnos. En caso de que haya algún caso, podemos ayudar a centros y residenciales, más allá de que no sean socios de nuestra asociación. Todo lo que es el trámite para habitación, para tener trámite de habitación de bomberos, para hacer un seguimiento COVID-19. Tenemos un equipo trabajando con COVID-19 para los centros que tengan algún contagio. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Era la palabra del presidente de la Asociación Integra Residenciales, que decía que nuclea más de 100 centros de adultos mayores. Obviamente realizamos las consultas ante el Ministerio de Salud Pública. Se estaban haciendo estas averiguaciones, concretamente para ver si existía una denuncia por parte de funcionarios, porque corren por dos carriles distintos. Uno que tiene que ver con la situación sanitaria de cada uno de los lugares, a nivel de inspección del Ministerio, y por otro lado, a nivel de fiscalización. Siguen ustedes.